¿Qué tal están amigos? Bienvenidos a Esto que es en Vivo, yo soy Cristian Ramos. Y yo soy Claudia González La Coqueta, así es, muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy como siempre tenemos mucho chisme. Pero antes la postal de la muñeca hermosa. Coqueta, ¿qué botas tan bonitas traes? Ay, el camarógrafo no sirve para nada. ¿Qué botas tan bonitas? Gracias por acompañarnos. ¿No les gusta mi colita? Nos encanta tu colita. Pero la de pelo, grosero es esto. Por eso, por eso. Oye Coqueta, vamos a comenzar con un tema muy, muy fuerte. Dígame. Hace tiempo tú y yo platicábamos detrás de cámaras de Nora Salinas de una película que hizo hace mucho de violencia doméstica. Si mal no recuerdo, se llama Cicatrices. Pero ¿quién se iba a imaginar que ella años después viviera esto en carne propia? Es cierto, una mujer golpeada que en algún momento decidió levantar la voz nos platica su historia. Comprendí que no estoy sola, que Dios está conmigo siempre. Ha sanado mis heridas y me ha enseñado a perdonar, a olvidar el pasado. Pero sobre todo, me da la mano para seguir adelante. Con esta confesión, Nora Salinas espera inspirar a las mujeres que sufren de violencia doméstica a que no callen más y que denuncien a su abusador. ¿Cuántos años sufriste de violencia doméstica? No sé, exactamente. Estuve tres años y medio con él. Pero bueno, fue al final cuando se fueron agravando las cosas. Yo me separé ahora en abril y fue que me vine para acá. También me atreví a hablar de esto porque, desgraciadamente, cuando uno no quiere hablar, pues las revistas empiezan a publicar. Y es muy triste que a mí me juzguen porque fui a poner una denuncia cuando me lo deberían de aplaudir, porque para eso se supone que existen las leyes. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que yo me calle y que yo siga permitiendo que a mí me sigan golpeando para que mis hijos aprendan eso. Si yo permito eso, entonces ya nadie dice nada. Desde que te empiezan a jatar al respeto, pues el amor se acaba, el corazón se rompe y quedan heridas para siempre. Sedulce Ozuna para Estrella TV. Pues aquí sí te lo aplaudimos, Nora. Qué valiente, qué honor tenerte como compañera en Estrella TV. Y al ratito viene aquí. Qué bueno tenerla como un ejemplo de mujer que decidió denunciar al hombre que la golpeaba. Bueno, antes de que pasara algo peor, verdaderamente lo es.